Mi table solo sale llamada de emergencia o no registrada en la red En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo solucionar este problema La recomendación es ver el video tutorial paso a paso ya que vamos a hacer varios funciones para poder corregir lo que es esta que sale solo llamada de emergencia o sin señal Lo primero que vamos a hacer es irnos a notificaciones Vamos a bajar las notificaciones que sería la primera opción Porque a veces la señal se nos va y a veces no suele aparecer Vamos a desactivar lo que es el modo avión o modo vuelo Vamos a activarlo, lo activamos Luego de haber hecho eso vamos a contar 10 segundos Cuando pasen los 10 segundos vamos a habilitar a desactivarlo nuevamente Contamos 10 segundos, ahora lo desactivamos Vamos a esperar si todavía sigue este error Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ubicar lo que es ajuste Como pueden ver todavía no sale la señal de la SIM card Como pueden ver sale la señal apagada No salen las rayitas de la antena Entonces lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste Nos vamos a lo que es a red o red de Wi-Fi Vamos a seleccionar esa opción Ahora vamos a seleccionar red móvil Seleccionamos red móvil Vamos a esperar que enfoque bien Luego desactivamos datos móviles Vamos a desactivar esos datos móviles Luego de haberlo desactivado vamos a devolvernos lo que es hacia atrás Nos devolvemos hacia atrás Y vamos a buscar la siguiente configuración Vamos a buscar APPS o aplicaciones Seleccionamos esa opción Luego vamos a darle donde dice ver todas las aplicaciones Y vamos a ir subiendo hasta encontrar SIM Vamos a buscar la aplicación de SIM card Esa es la aplicación que vamos a utilizar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar SIM Seleccionamos Si ustedes tienen dos SIM La van a seleccionar en las dos SIM Luego van a seleccionar almacenamiento Aquí en almacenamiento vamos a eliminar la caché Eliminamos la caché Luego le damos donde dice borrar todos los datos Le damos en aceptar Eliminamos todos esos datos Ahora vamos a buscar contactos Vamos a buscar la aplicación de contacto Y vamos a hacer el mismo proceso Almacenamiento Eliminamos caché Borramos datos Luego nos devolvemos nuevamente hacia atrás Y vamos a buscar llamada Vamos a buscar llamada Seleccionamos Hacemos el mismo proceso Almacenamiento Eliminamos caché Borramos todos los datos Luego de haber hecho eso Vamos a salir Vamos a devolver hacia atrás Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar a Google Y aquí en Google Vamos a buscar verificación de email Vamos a verificar el email Donde encontramos el email de nuestro teléfono Vamos a seleccionar la primera opción Luego que cargue bien por completo Va a tener lo que es un captcha Y al lado vamos a agregar lo que es el email de nuestro dispositivo De donde sacamos nuestro email de nuestro teléfono Nos vamos al teclado Vamos a escribir asterisco numeral 06 numeral Y se nos habilitaría nuestro email Si ustedes tienen un o dos emails van a coger este email Y lo van a agregar acá Luego que ya copien el email por completo Vamos a pegarlo aquí en verificación de email Llenamos el captcha Si te sale que no está registrado en la red Es porque tu dispositivo está funcionando Eso quiere decir que hay un error en tu teléfono Entonces para corregir este error Ya que nuestro email está funcionando correctamente Vamos a retirar la sincar Retiramos la sincar de nuestro teléfono De nuestra table, perdón Luego de haber retirado la sincar de nuestra table Vamos a buscar lo que es alcohol o un borrador Y algo de algodón Y vamos a limpiar esos contactos Ya que a veces se nos llena de suciedad Ahora vamos a introducir nuestra sincar Y vamos a ver el resultado Vamos a ver que el problema de todo esto Era la sincar Que estaba sucia También de pronto si no te funciona Y el email está bien De tu tablet Te recomendamos cambiar la sincar También suele pasar Que la sincar también suelen dañarse Y como pueden ver ya funciona